...con más de 400 personas, y eso es totalmente insólito, porque según la historia de los adolescentes, pues las artistas siempre hablan de un gobierno de los 100 o 100 personas que han escrito. Entonces, cuando ustedes me hicieron a mi presidente, yo me comprometí con eso, con el tema de la depuración del libro, y un trabajo muy importante que se hizo por parte del grupo, donde estuvo la señora Estela, Astrid, Jorge, y todos los compañeros que hacen parte de las artes turistas, pues se logró consolidar ese proceso y que el IDEPAC nos aprobara esa depuración, y como les cuento, salieron más de 400 personas. A las 10, ese es el 50 a los 1, y a las 11 ya lo podemos acercar, por cierto. Es muy importante que los adolescentes llegan y que los adolescentes llegan, porque esto es solamente una vez que hagan el 10, y es muy importante que los adolescentes llegan, es el proceso de la edición. Es decir, que a las 11, les vamos a hacer con ustedes, cuando vamos a poner el cubo, cuando presentamos uno. Entonces, vamos a aprovechar el tiempo, y una vez quiero presentar a Camelo, que a mí no fue una persona que ha estado muy interesada en el que ha pasado con la democracia. Entonces, ya nos vamos a pasar con este trabajo, para que la presentación sea aquí, cuando nos dejamos antes.